Si eres muy feliz, grita así, ¡Hurra! Si eres muy feliz, grita así, ¡Hurra! Si eres muy feliz y lo quieres compartir, si eres muy feliz, grita así, ¡Hurra! ¿Feliz? ¿Feliz? ¡Guécala! ¿Por qué alguien querría ser feliz y puede ser el gruñón? ¿Gruñón? Abby y Elmo no saben cómo ser gruñones. Es fácil. A ver, les enseño. Canten con los otros y sean gruñones como Oscar. ¡Sí! Oye, ¿podría estar un poco más podrido aquí? Así está mejor. Si eres gruñón y lo sabes, tira basura. ¡Pi-yu! Si eres gruñón y lo sabes, tira basura. ¡Pi-yu! Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si eres gruñón y lo sabes, tira basura. ¡Pi-yu! ¿Cómo estuvo eso? Apuesto a que te sientes muy gruñón ahora, ¿no? ¡Eso fue muy divertido! Sí, fue divertido. ¿Eh? ¿Divertido? ¿Divertido? Los gruñones no deben divertirse. Ay, creo que tengo que pensar en algo más gruñón. ¡Sí! ¡Vamos todos! ¡Hay que ser más gruñones! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sé! Si eres gruñón y lo sabes, hay que hacer ruido. Si eres gruñón y lo sabes, hay que hacer ruido. ¡Sí! Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si eres gruñón y lo sabes, hay que hacer ruido. ¡Ja, ja, ja! ¡Me zumban los oídos! Deben sentirse muy gruñones ahora, por todo el ruido. ¡Ja, ja! ¡Me encanta hacer música! ¿Qué? ¡Hasta música gruñona! ¿Qué? Ay, no, debo haber perdido mi toque. Es hora de que las cosas se pudran de verdad. Si tú eres un gruñón, grita afuera, oye, fuera. Si tú eres un gruñón, grita afuera, oye, fuera. Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si tú eres un gruñón, grita afuera, oye, fuera. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Ja, ja! Es muy divertido fingir que eres gruñón. ¡Sí! ¿Te gustó eso? Sí. A Elmo le gusta hablar como es fuerte y gruñona. ¡Ay, esto es terrible! No puedo creer que se diviertan siendo gruñones. ¡Claro que sí! Y sé una manera de ser aún más gruñón. ¿Aún más gruñón? Si tú eres un gruñón, di así, ¡piyu! ¡Oye, fuera! Si tú eres un gruñón, grita así, ¡piyu! ¡Oye, fuera! Si tú eres un gruñón y lo quieres demostrar, si tú eres un gruñón, di así, ¡piyu! ¡Oye, fuera! ¡Eso fue muy divertido! ¡Me encanta ser un gruñón! ¡Se acabó! ¡Ustedes son demasiado lindos y felices para ser gruñones! ¡Ahora, fuera! ¡La canción se terminó! ¡Eres un gruñón! ¡Cítate de encima! ¡Chiquito, eres un gruñón! ¡Ay, pero qué día! ¡Ahora, fuera! ¡Ah! 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 ¡Ah!